Y hola que tal mi gente, espero estar muy bien el dia de hoy, yo soy FNAT77 y sean bienvenidos a la Zona X El dia de hoy estamos en el segundo juego gratis de Xbox One del mes de Julio, RUMBO No se que pedo gente, solo se ve que es un juego muy colorido Vamos a pulsar A Tenemos la opcion preparate para correr, entrar a la arena, viva el rey de la colina, jugar online Te aguarda una aventura épica, enfrentate a Pong, el dato mas dificil Opciones y galeragón, opciones, a ver si esta subtitulado Ok si esta en español, pero el juego es el juego Preparate para correr, por la aventura espacial de Satura Pues yo digo gente que pues vamos a darle a la A la campaña, a la aventura, perdon me buge Porque no se ni que pedo que en este juego Y aquí que dice prepárate para correr me recuerda mucho al de Al de Spirit Runners No se, a ver que pedo gente Pues vamos a darle la nueva aventura gente Aventura clásica, aventura espacial de Satura post clásica Ok Chantay ой rojo pala roja De க vos son vos mujeres chantas y acabas de hacer el mamadito ¿Qué color? Verde oh oh como un ninja de esta gente que pedo que pedo la verdad no se ni que pedo con este juego gente de los ok supera todos los datos de satura S ok gente pulsa A la verdad no se ni que pedo deberían enseñarme el bosque olvidado esperando los cambios logrear el papel pasamos en 37 segundos gente ok esperando camis pero es que Osh te atiendo osh 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 voy a ver el salto asi si el tiene un putazo ya no puede hay gente ok 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 salta veniendo de pollo ok oye 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 gente pasable lo hicimos en un minuto gente no no fuck los vamos a aquí al triple salto esta interesante ya que no les valio mas no les enseñaron nada no pero hostia tio joder por el boludo que me movi si no 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 mma y no no le diré no no Ok, a rebotar Ok, madre bitch Buenas noches, S2 Ok, bitch Ok, este güey es como un fucking megaman Nomás toca los pinchos y se muere No sé qué pedo, vamos a ver Vamos a fucking ver Mueve bitch Interacto Pues fuck Hostia, tío, pégale No dio tu nivel Vamos a salirnos de este nivel, gente Porque estoy muriendo Colección, ¿verdad? Donde cogen los guíos de un bolo de desastre Que chingada siente Ya sé qué allá arriba Ah, ok Si me paso eso ya Aguera, gente 28, aceptable Ah, era 25 Yo digo que este sí podemos hacerlo Ah, estúpido Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ok, este gente Sí podemos hacerlo en En A menos de 25 Vamos a decirlo Pues más me voy derecho Es así rápidamente Sin detenerme Nada No, ya No, ya Lo cagué, gente Que mierdas Ok, llevamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve No, ya Con clase Lo hicimos en 26 No, ya Pero 25 Loggia el tofeo Vamos a loggia el tofeo Gente Y un logrio Concentadísimo Paso más de tres minutos En el aire Ok Y a lo de pollo A lo siguiente En serio Piccolo Limón Qué carajos, eso le pido mal. Me doy un igual bonito. Meta muy difícil para mí. Vamos a este. Lección sobre cosas con punta. Debería sentir vergüenza, ¿no? Pues sí, me caí por sopar putazos. No sé por qué cuando vi los pinchos de color verde sabía gente que iba a poner. ¿Qué pasa de eso? ¡Ah! La siguiente papel, vamos allá. ¡Nunca, nada! ¡A huevo, 20! ¡Un saludo a Dazvin20 test! Es que se tolearon gente, se nos tolearon ahí. ¡A huevo! No sé por qué. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Vamos allá! Vamos a salir de aquí Es una dificultad ya más alta A ver, será que esto ya podemos hacerlo O volvemos a la primera Espera, no cambies Ok, ok 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 Rumbo, gente Rumbo Así se llama este Segundo juego gratis para la Xbox One Del mes de julio, gente Está muy interesante Si se jugara con amigos estaría mejor Tal vez en el modo online O teniendo amigos, gente Pero uno que no tiene amigos Pero gente, está muy divertido, en serio Mil maneras de morir en este juego Me encantó jugarlo Tal vez veré más adelante Le siga jugando un Darkman Pero por mientras, hasta aquí lo vamos a dejar, gente Espero el video les haya gustado Y si es así, un buen like, me ayudaría mucho Que les suscribieran cuando no lo están Y que por lo tanto es todo Yo soy Oxman77 Y esto es la zona X Aquí, el Rumbo Nos vemos después ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!